Para no afectar la atención a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Ciudad Madero continúa trabajando con personal de guardia en las diferentes dependencias con motivos del periodo vacacional de verano que inició el lunes pasado. El director de Recursos Humanos, Pedro Covarrubia Pérez, informó que durante las vacaciones comprendidas del 20 de julio al 2 de agosto se seguirán atendiendo de forma normal las necesidades de los maderenses que acudan a realizar algún trámite a la presidencia municipal. Continuamos las guardias, el personal está en su oficina, está atendiendo a la ciudadanía. Ahorita acabo de ver algunos regidores, están cumpliendo desde el día lunes. He notado por ahí la presencia de regidores y pienso que vamos a continuar por buen camino. ¿Qué horas de buen camino? Ya casi dos años de gestión ahorita, creo que hemos entendido que lo más importante es atender a los ciudadanos. ¿Cuántos se quedaron desde guardia? Ahorita en la guardia de regidores debe de haber cuatro cuando menos el día de hoy. ¿Y el personal en general? Y el personal en general, todas las oficinas están cubiertas, estoy hablando de 57 direcciones, están cubiertas ahorita. Comentó que el 40% del personal goza del periodo de azueto y el 70% restante cumple con su horario de trabajo, por lo que reafirmó que la atención a las personas que acuerdan a la presidencia municipal no se verá afectada. En tanto departamentos como protección civil, bomberos, tránsito, obras públicas y servicios públicos, trabajan de manera normal. ¿Qué porcentaje se fue de vacaciones y qué porcentaje se queda de guardia? Bueno, el porcentaje de vacaciones sería el 40% y el 60% se queda trabajando con nosotros todos los días, atendiendo a los ciudadanos, desde el día 20 hasta el día 3 que entremos, 3 de agosto. ¿Cuántos trabajadores son? ¿505 empleados de confianza? ¿505 empleados de carreros y sindicalizados? Sindicalizados son 400, pero de esos, acuérdense que ya habíamos comentado anteriormente, su ciclo vacacional va cada año de ellos, esto quiere decir que en este mes de julio programamos vacaciones para sindicalizados de 6 que les correspondía su ciclo anual. Nada más 6. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9. Gracias por ver el video.